Buenas tardes, estamos acá de vuelta con las clases virtuales. Hoy vamos a enseñar el remedio tamisqueño, cultura Lomas. Y vamos a explicar la primera parte, como es la coreografía. Son cuatro esquinas, en cada esquina es un zapateo y zarandeo de cuatro compases, las cuatro iguales. Se termina el zapateo de vuelta entera, zapateo y zarandeo de ocho compases, y se hace media vuelta y giro final. Lo vamos a explicar acá con mi compañera Griselda, por favor acérquese. Ahí está, agarramos el pañuelito. Cada esquina de cuatro compases, en el centro es un saludito. Vamos a hacer la primera esquina, miren. Uno, dos, tres y cuatro zapateo y zarandeo de cuatro compases. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a la segunda esquina. Uno, dos, tres y cuatro zapateo y zarandeo. Uno, dos, tres y cuatro. La tercera. Uno, dos, tres y cuatro zapateo y zarandeo. Uno, dos, tres y cuatro. La última, la cuarta. Uno, dos, tres y cuatro zapateo y zarandeo. Uno, dos, tres y cuatro. Acá hacemos vuelta entera de seis compases. Llegando a la base, hacemos un girito. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Giro, siete y ocho zapateo y zarandeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pañuelo en el hombro, media vuelta. Uno, dos, tres y cuatro. Giro final en el centro. Dos, tres y cuatro. La danza es fácil. Por favor, si quieren la música ahí, a ver cómo sale. Pa' arriba. Sí. Zapateo. Otra. Remedio tamana penca, nispam no capa morani. La 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 la, la 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 la. Ma' ver chaca y mantigracuy, y ma' ikitagnana azunqui. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Aquí na' chaua mi bruja, nunita y na' bruja azunqui. La 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 la. Vuelta redonda de seis compases. Giro en la base. Zapateo y zarandeo. Pañuelo en el hombro, media vuelta. Termina en el centro. Suavemente la acompañamos a las compañeras. A la base. Ahí vamos. Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Pensando que no tendrías remedio, te lo he traído. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hacia que la onda te vuelta, en que te duele mi vida. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Seguro esa mujer bruja, ya también te muquearía. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Vuelta redonda. Tiro. Haceme tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Venga vuelta. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Buenas tardes. Gracias por ver el video.